Este buque es una reliquia histórica. Lleva el nombre de uno de los últimos incas, Huáscar, y es el segundo blindado más antiguo del mundo que todavía está a flote. Pero esta no es la razón que nos ha traído hasta aquí, Talcahuano, en el sur de Chile, a contarles la historia del monitor Huáscar. Pese a tener más de 150 años, este barco aún despierta pasiones. El Huáscar se hizo famoso durante la Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile. La misma en la que Bolivia perdió su acceso al mar. Pero volviendo al Huáscar, el barco empezó la guerra con bandera peruana y la acabó con bandera chilena. Ahora es un museo. Aunque en Perú, de vez en cuando todavía se oyen voces que piden a Chile que lo devuelva y hasta algún pedido un poco más drástico. Siendo, digamos, el barco más histórico, de más valor para todos los peruanos, creo que sería importante que ojalá el gobierno chileno pueda autorizar la salida del barco y se pueda ver acá en el Perú. Debería hacerse una ceremonia en la frontera y hundir el Huáscar. ¿Pero qué pasó en el Huáscar, que aún resuena en Chile y en Perú? El Huáscar para Chile es un símbolo muy importante, ya que fue el lugar donde nuestro héroe máximo, Arturo Prat, cayó durante el desarrollo del combate naval de Iquique. Arturo Prat fue un marino y abogado que con solo 31 años acabó al bando de la corbeta Esmeralda en el combate naval de Iquique. La Esmeralda intentaba bloquear el entonces puerto peruano de Iquique, pero quedó atrapada entre el fuego del Huáscar y el que provenía de la costa. Sin muchas opciones, Prat arengó a su tripulación para que abordara el Huáscar. Él fue uno de los primeros, pero murió de un tiro a la cabeza tras saltar a la cubierta. Hoy en ella se recuerda el lugar donde cayó. Pero, y aquí se complica la cosa, no solo los chilenos perdieron a un héroe a bordo del Huáscar. Miguel Grau, sin duda, es el héroe nacional más importante de la época república. Las cartas que escribe a su familia, a su esposa, anuncian su muerte, pero él no rehúye el combate. Protege a los náufragos, respeta la propiedad del vencido, pese a no estar obligado por las leyes de la guerra. Él recoge las prendas íntimas de su adversario, el capitán Prat, y las envía a su viuda. Por acciones como esta, a Grau se le comenzó a llamar el Caballero de los Mares. Fue el último comandante peruano del Huáscar. Él le dieron una misión. Él le dieron una tarea, ya que era tratar de infligir el máximo daño a la escuadra chilena. Este buque era el principal escollo que tenía la Marina de Chile. Impedía que los soldados pudieran desembarcar en territorio adversario. Poéticamente le dicen correrías del Huáscar, pero estas correrías son en realidad planes de operaciones. Vaya usted y ataque Antofagasta, de sorpresa, porque los buques enemigos están con mejor artillería, entonces usted tiene que atacarlos de noche, de sorpresa. Así fue hasta el 8 de octubre de 1879, a seis meses de iniciada la guerra. Aquel día pasó a la historia como el combate de Angamos, en el que Chile capturó el Huáscar frente a las costas de Antofagasta. Miguel Grau fue alcanzado por una granada. Sus últimos restos no volvieron a Perú hasta ocho décadas después. El Huáscar es una especie de santuario. De hecho, tenemos la Virgen del Carmen acá y también la Virgen de la Merced allá de Perú, tan relevante como para Chile como para Perú. El Huáscar es el segundo museo más visitado de Chile. Más de 150.000 personas vienen cada año a verlo. Los visitantes entran por esta escalera y llegan hasta esta sala donde la tripulación comía de día y de noche dormían en estos cois que montaban ellos mismos. No estoy de acuerdo con que regrese a Perú, porque nosotros acá ya lo tenemos instalado, ¿cierto? Hace muchos años acá en Talcahuano. Pudiera ser que vengan a verlo, a participar, a conocer parte de su historia también. Es algo de Chile que se ganó, que significó el sufrimiento de muchas familias, de muchas personas. Incluso de nuestro pueblo hubo gente que participó de esta Guerra del Pacífico. 140 años después, Chile quiere que este barco sea un símbolo de amistad y respeto entre los dos países, aunque para muchos en Perú sigue siendo el trofeo de una guerra perdida.